Leandro Cabrera, Masiño, entrenador del Club Deportivo Tenerife, que hoy pierde 2 a 0 frente a Las Palmas Atlético. Buenas tardes, Leandro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿y cuál es tu valoración del partido? Bueno, creo que no hemos entrado bien al partido. Creo que la primera parte de Las Palmas ha sido superior a nosotros. Es verdad que no han tenido ocasiones claras, que nos marca el balón parado, pero es verdad que han sido por contexto del partido, de la primera parte, ha sido superior a nosotros. Bueno, al descanso intentamos ajustarlo. Creo que hemos ajustado bien. Creo que hemos salido enchufados. Creo que lo hemos tenido también con Sarifo, que si al final terminas empatando, igual se hubiera visto otro final de partido. Y bueno, pues ya cuando nos hemos quedado con 10, nos quedamos mucho tiempo por delante, 10 minutos, 12, más el descuento. Al final eso tememos un poquito. Aún con 10, creo, tuvimos también una clara. Entonces, bueno, podíamos haber empatado, no se pudo. Al final, pues terminamos el 2-0, ellos marcan y sobró lo del final. Entonces, al final lo que vemos, que el equipo sigue entero, el equipo no hemos hecho ningún partido hoy, lo sabemos, eso lo sabemos. Y cae dentro de las responsabilidades de nosotros y es lo que toca, seguir trabajando, no queda otra. A pesar de ello, pues esa falta de definición y el no estar acertado, sobre todo Salifo, que tuvo varias para poder acertar y marcar, pues condicionan al partido. Bueno, condicionan a no entrar bien en el partido. Creo que hemos regalado la primera parte y esos partidos, si regalas al final terminas perjudicado. Pero un equipo de estos, con todo lo que conlleva, que el talento que tiene, si lo dejas jugar, si llegamos tarde, ajustamos tarde, saltamos tarde a la presión. Bueno, al final, lo que decimos, si esto le damos a ellos campo, pues bueno, terminan haciendo lo que pasa en la primera parte. Ellos con mucho balón, con buen contexto, llegaban fácil, pisaban áreas fáciles. Es verdad que nos defendimos bien. Es verdad que nos meten a balón parado, pero ya te voy a repetir que la segunda parte de nosotros estuvimos mucho mejor. La gente que entró le dio otro empaque al equipo, el equipo ya se lo creyó un poquito a poco. Podríamos haber empatado y no sé lo que hubiera pasado desde el empate al final. Entonces, bueno, yo creo que darle las felicidades tanto a las Palmas Atléticos y seguir, no queda otra. Bueno, sí, igual a la parte alta de la clasificación, 57 puntos para ustedes, 55 las Palmas Atléticos y Lanzarote, 54 el Unión Subyaisa y nueve jornadas por delante para ver quién se va a llevar el gato al agua en cuanto a esa primera plaza. Próximo partido reciben un panería Pulido San Mateo que viene de perder ayer frente a Alibarra y empatar la última salida con el Victoria. Bueno, todos los partidos son difíciles, eso lo tenemos claro, ¿no? Y creo que se está demostrando semana a semana, todos los equipos tienen puntos que jugarse, son partidos importantes, no te puedes ir dando puntos y lo vemos, ¿no? Ya yo vengo diciendo que esto se va a igualar al final y que los pequeños detalles son los que te van a marcar y bueno, con tranquilidad, seguimos jugando primero, el equipo tiene que seguir trabajando y a ver si somos conscientes de ello. Las Palmas que es el único equipo que ha ganado al Tarife y en las dos ocasiones. Bueno, es lo que toca, ¿no? Bueno, afirmo que Las Palmas nos gane los dos partidos y termina ascendiendo, eso lo tengo claro, ¿no? Creo que allá merecimos nosotros un poquito más, hoy aquí hemos merecido un segundo tiempo, la primera de hoy y bueno, al final darle las felicidades y vamos a ver lo que pasa en esta nueva jornada. Pues venga, mucha suerte de aquí al final y buen regreso. Un abrazo.